la europa league es la competición de moda el eslogan es la europa league mola quien quien no se consuela porque no quiere se viente que hoy parece un castigo jugar la europa league a lo mejor mañana parece un alivio un premio si la ganas y te metes en la próxima liga de campeones que yo lo dudo yo creo que el barcelona ni por asomo va a llegar lejos en la europa league bueno yo creo que merece esta plantilla más jugar la europa league por nivel que no la liga de campeones ayer se volvió a demostrar que no tienen nivel para competir con los más grandes de europa ni por plantilla ni por estado anímico ni por piernas lo dijo muller no hay intensidad suficiente para jugar a este nivel y eso es el gran déficit de la plantilla de xavi hernández me gustó el mensaje de xavi tras la derrota en munich y creo que la porta debe de empezar a tomar nota empezando por dejar de engañar a la gente con dembélé que no es michael jordan que no es leo messi que es un jugador del montón no está entre los 50 mejores de europa y no para de pelotearle con tal de que renueve su contrato ayer volví a demostrar lo que es dembélé que es nada es prometer mucho para acabar siendo nada el coutinho y alguno más 30 de junio maletas se le da las gracias y se intenta rearmar la plantilla tengo la sensación de que no hemos tocado fondo así que paciencia barcelonistas que esto es muy largo